El comunicado oficial, le pido a todos que por favor propaguen la noticia de que en cuanto volvamos de nuestra batalla contra él, que habremos de ganar con la ayuda de Dios, Israel será testigo de una unión soñada desde hace tiempo. Aruna y yo nos vamos a casar. Aruna, acepta este anillo como símbolo de nuestro compromiso. Pero qué grosería fue esa. Samara tiene que estar un momento a solas, Kemuel. Hablaré con ella después. ¡Felicidades a la pareja más admirada y querida de todo nuestro pueblo! Inspirado por este momento de tanta alegría y amor, y seguro de que los sueños que nuestro Dios bendice se pueden convertir en realidad. Les pido permiso para hacer también un comunicado del mismo tipo. Por lo visto, no tendremos solo una boda. Así es, Josué. El amor abre caminos. Sí. Y en mi caso, todos ellos me llevaron a Raab. Quiero ante todos afirmar mi admiración, mi amor, por ti, Raab. Y avisarles a todos que después de la próxima batalla, nosotros también nos casaremos. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!